Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Nos voy a poner aquí porque quiero hablar. Me enojan las cosas. Y pues yo me desahogo con ustedes porque es triste. Es triste que el show este, ¿cómo se llama? Luini, Luini, ¿cómo se llama el show? Que sean tan ignorantes. Y que, mira, aquí lo que está pasando es que Anuel es un artista. Eso ha pasado muchas veces. Donde quiera pasa. Yo estoy sola. Yo he salido con un hombre, con mi esposo. Duré 10 años. Salí con él. Fui fiel a él. Él fue fiel a mí. A lo último fue que pasó lo que pasó por el problema de mis hijos. Pero cuando yo lo conocí a él, ¿qué pasó? Yo no tenía en mi mente formar una familia. Yo salí con él y me acosté con él el mismo día. ¿Cuál es el problema? Las mujeres se quieren hacer más santas de... Lo que pasa es que estas cosas no se ven. ¿Verdad? Los artistas no hablan. ¿Cuántos artistas no han salido con una persona el mismo día? La única diferencia es que no la han preñado. Pero ¿cuántos artistas no hacen eso? Se van de fiesta, se van de party. Y cuando se van de party, este... Cuando se van de party, se emborrachan y se acuestan con alguien. ¿Quién no ha hecho eso? Ay, por favor. Se las dan de santo. Aquí el único problema es que Anuel es un artista. Eso es todo. Y le están dando un gran... Ella, el coraje que tiene es que si un hombre te dice a ti y habla contigo, yo voy a estar ahí, yo me voy a hacer responsable. Quiere decir que él no habló con ella nada más borracho. Tú me perdonas. Tú me perdonas. Él se acostó con ella que estaba borracho. Pero no habló con ella cuando estaba borracho. La gente es ignorante. Ese show es ignorante. Ese show es una... Lo que están es buscando view. Lo que están es buscando... Este... Pauta, como se llame. Hablando mierda. Cuando él le dijo a ella, yo me voy a hacer cargo de la niña. Él no estaba borracho. Ustedes me perdonan a mí. Habla en la mente. No sea mente pollo. La muchacha es bella. Bellísima. Esa muchacha es bella. Yailin está bien linda, claro. A cuesta de cirugía. Porque Yailin no era tan, tan bella. Vamos a poner las fotos de Yailin cuando Yailin antes de ser operada. Y vamos a poner las fotos de esa muchacha. Y vamos a ver. Y a mí no me gusta hablar de mujeres. Porque todas tienen su... ¿Cómo te digo? Todas tienen su... Yo siento que las mujeres todas son bellas. Que algunas se cuidan, algunas no. Que todas tienen su... ¿Cómo se dice? Todas tienen su secretito. No es de belleza. Tú puedes ser bella por fuera y ser un demonio por dentro. Y hacerte feísima. Yo no entiendo. Ella está sentida. Seguro que está sentida. ¿Sabes por qué está sentida? Porque si tú me ofreciste a mí una cosa. Y cuando tú tienes hijos. Y yo he pasado por eso. Yo he hecho lo imposible. Porque mis hijos tengan una mejor mental health. Tiene que ver con la... Claro. Hay madres que no le importa. No le importa la... Y a lo mejor ella tiene a sus hijos con su padre. Claro que ella va a dar mierda. Mire que fogón. Te ganaste las bofetas que te dieron. Ahora sí. Mira que te defendí. Pero ahora... Yo pienso que por eso es que te ganaste las bofetas. Por estar hablando lo que no es. Yo por lo menos hablo la verdad. Yo no hablo mentiras. En mi canal. Yo digo la verdad. O cuando tú metes en bofeta y te inventas cosas. Como te las está inventando ahora. Por tener este... Más. Pues yo siento que... Si te ganaste las pescosas. Esa es mi opinión. ¿Ves? Es una opinión. Es una opinión. Esa es mi opinión. Es una opinión nada más. Me puedo estar mal en mi opinión. Pero yo... Esa es mi opinión. Es lo que yo pienso. Como tú piensas... Que un hombre... Que no usa condones... Que él también sabía lo que estaba haciendo. Y Anuel siempre está... Está arrebatado. Anuel siempre está... Arrebatado. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que él no sabe... Lo que estaba haciendo? Él no estaba borracho cuando habló con ella. Ellos seguían hablando. Pero... Cuando se enamoró de Yailene. Entonces... Pararon de hablar. Ninguna mujer le gustaría eso. A mí no me gustaría eso. Y no... Y ahora mismo si ella estuviera... Por el dinero... Ella hubiera firmado ese contrato. De que le dieran dinero... Y ella quedarse callada. Pero tú sabes que escogió su hija. Escogió... La salud mental de su hija. Porque aquí estamos hablando de la salud mental... El de un niño. No estamos hablando de un adulto. Y claro que está sentida. Tú sabes por qué. Yo le estaría también. Porque si tú me dices a mí... Tú me prometes a mí una cosa. Y tú me dices a mí... Mira... Yo me voy a encargar. Todo va a estar bien. Ella se tranquilizó por eso. Porque ella estaba nerviosa también. Era su primera hija. Era primeriza. Ella estaba tranquila. Para que cuando nazca... Y en toda la barriga... Ella... No supo de Anuel. Eso no se hace. Eso no se hace. Punto y se acabó. Eso es una mujer. ¿Qué ustedes están haciendo? Dañando el mundo. Eso no se hace. No dañan el mundo. Como se llame el uni. Como se llame el unitún. Porque déjame decirle el unitún. Al show del unitún. Eso es un show del unitún. Donde está el fogón. Que te lo hagan a ti. A ver si te gusta. Ella... Yo estoy segura que ella no quiere ni saber de Anuel ya. Que se enamoró. Hay gente que se enamora de un día. Eso se llama... Eso se llama amor a primera vista. Ella... Siempre era fanática de él. Le gustaba a Anuel. Y al verlo, pues... ¿Tú entiendes? Eso no se hace. Eso no se hace. Punto. Eso no se le hace a una mujer. Si tú no querías estar con ella. Y tú no ibas a hacer las cosas bien. Tú hubieras puesto un... Un... Un profiláctico. Si tú no vas a hacer las cosas bien. Y tú no quieres estar con una mujer. Ponte un profiláctico. Así no suceden... No suceden errores. No suceden... O sea... Esas cosas no pasan. ¿Ustedes no creen? ¿Cómo una mujer se atreve y después a criticarle que sí es fea? Fea no. Si yo me hago 20... Yo soy la mujer más... Es más, soy más linda que... Si yo me hago toda esa cirugía... Yo te digo a ti un cuento. Soy más linda que Jailín. Soy más linda que todas ellas. Una mujer fea... No le puede decir fea a otra. Porque eso es... Tener el autoestima bajito. Esa mujer es bella. Es más linda que tú, Fogón. Te lo digo. Ella tiene una sonrisa. Ella tiene una boca bella. Esa mujer es bella. Es bella. Qué triste. Que una mujer fea... Porque es que las mujeres que critican las mujeres... Las otras mujeres... Es porque tienen el autoestima bajito. Porque es por lo único. Que una mujer critica a otra mujer. Yo la vi... Y enseguida que la vi yo dije... Bellísima. Ah, no. Él no tiene malos gustos, mi amor. ¿Qué fue? ¿Que te pagaron? ¿Qué fue? ¿Que tienes miedo que te den más trompa? ¿Y ahora estás defendiendo a Jailín? ¿Eso es? ¿Tienes miedo de que te den más trompa? ¿Quizás es eso? Anuel tiene buenos gustos. Las mujeres que... Astrid es bella. Astrid es bella. A mí no me importa lo que diga nadie. Astrid es bella. ¿Que no tiene el cuerpo hecho? Pero mira qué lindo lo tiene ahora. Todos los hombres no les gustan. Las mujeres hechas. ¿Aquí en Nueva York? A todo el mundo no les gustan las mujeres hechas. Ustedes me perdonan. Hay hombres que dicen... Ay, no, esa mujer está hecha. Todas se parecen. Todas se parecen. Todas las mujeres hechas se parecen. Todas son iguales. Pero esa muchacha es bellísima. Jailín es bella también. Antes de hacerse la cirugía no era tan linda. Que ella se arregló todo. Pero ella no era tan, tan bella. Pero sí era una nena linda. Ahora es bellísima. Claro. Claro. Con toda esa cirugía. Seguro. Hasta yo. ¡Uh! Pero... Karol G. Es una mujer bella. Bellísima. Anuel no tiene malos gustos. Ahí sí lo voy a defender. Anuel se busca una mujer es bella. Pero no creo que ese sea el problema de esa muchacha. ¿De qué quiere estar con Anuel? No. Lo que pasa es que no hay un capítulo cerrado. Tú estás como en el aire. Tú te sientes en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué tú hiciste eso? Si yo lo que quiero es que vea es la niña. Él puede mandar a buscar la niña con el papá. Como mismo fue y mandó el papá. Hacerse la prueba de sangre. Él puede decir. Mira. Quiero compartir con la niña. ¿Me puedes mandar la niña? Yo estoy segura que ella le manda a la niña. Yo estoy bien segura. Si él va con una nani. ¿Verdad? Con una nani. Y manda a buscar la niña. Yo sé. Que. Y estoy segura. Que ella manda a la nena. Pero ¿y por qué tú eres tan zángano que tú no puedes tener una conversación con la madre de tu hija? Ella es la madre de tu hija. Ella no quiere hablar con nadie. Ella quiere hablar con él. Y quizás tiene preguntas. Que están. La tiene en el aire. La dejó en el aire. A nadie le gusta estar en el aire. Nadie le gusta estar en el aire. Coño. Uno tiene preguntas. Mira. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú? Ok. Pues contesta. Mira. Pasó esto. Y la verdad. Mira. Me enamoré de Jailene. Ok. Entiende. O lo que sea. Ella a lo mejor entiende. Ok. Mira. Pero no lo hagas más. Tú entiendes. Ella quiere hablar con él. ¿Sabes? Alte. Alte. Alte cargo de la niña. Yo no tengo problema con eso. Ella misma lo dijo. Ella dijo que ella no quería romper ninguna relación. Que ella lo que quiere es que él se haga responsable. Porque aquí lo que estamos hablando es de una niña. Una niña. Que. Esto. Le va a causar problemas traumáticos. Porque no tiene a su papá. Porque ahora mismo. Ella va a ver todo esto que pasó en las noticias. Ella va a ver todo esto en el internet. Que su papá. No la quiso. Coño. Ya eso es traumático. Eso es bien traumático. Se lo digo yo. Que tengo una niña. Que el papá. Me hizo lo mismo. Se desapareció por cuatro años. No había por qué. La nena estaba en el aire. Y yo me eché la culpa. Yo le dije. Bueno. A lo mejor es que está enamorado de mí. Mami. Todavía. Los hombres son así. Pero él va a volver. Volvió. Volvió a joder. A tratar de quitarme la. Y yo. ¿Qué? ¿Estás loco tú? Siempre que tú lo abandonas. Todo por dinero. Por dinero. El dinero. Pero maldita sea el dinero. El dinero. ¿Qué tiene que ver el maldito dinero con una niña? ¿Qué tiene que ver? Es una niña. Es la. Es el mental health de una niña. Coño. Para que no le dañe la mente a esa niña. Para que no le afecte en un futuro. Para que no se sienta que ella era unwanted. Que el pai no la quería. Coño. No sean tan hijos de la gran yegua. Lo que está mal. Lo que está mal está mal. Eso no se hace. Eso no se hace. La niña no tiene la culpa. Olvídese de la May. Del error que cometió la May. La May no fue la única que cometió el error. Puñeta. Fue él también. Él también cometió el maldito error. Porque él lo metió sin condón. Eso no se hace. Él no pensó tampoco. Y ella menos. Ella le gustaba a él. Desde antes. Ella era su fanática. Pero eso no es la primera vez que ha pasado esto. Lo que pasa es. Que como es artista. Ah pues lo hacen un big fucking deal. Es un big deal. Una gran. Como si fuera la única. Que ha tenido relaciones. En la primera noche. Mira. Déjese en el Guasimilla. Si aquí mucha gente lo ha hecho. Cuando es joven. Lo que pasa es que la gente se olvida cuando son jóvenes. Y Fogón. Porque tuvo la suerte. De conseguirse. No sé. Se quiere hacer de santa. Pero tú me vas a decir a mí. Que tú no has hecho errores en tu vida. Ay por favor. Ni que fueras monja. El que tire. El que es santo. Que tire la primera piedra. Ok. Porque uno cuando es joven. Y es rebelde. Porque estamos hablando de mujeres. Que son rebeldes. Quizás tienen problemas. Son rebeldes. Tú no sabes. Qué trastorno. Porque es como Anuel. Anuel tiene un trastorno. Anuel no está bien. Anuel no es un muchacho. Que está bien de la cabeza. Y yo lo he dicho. Él tiene una rebeldía. Él tiene un trastorno. El dinero lo tiene loco. Loco lo tiene. Loco. Se cree que todo el mundo lo está atacando. Se cree que todo el mundo ha perdido sus amistades. Él se cree que todo el mundo le quiere robar. Que todo el mundo quiere su dinero. Mira. Tú estás podrido de dinero. ¿Cuál es el problema? Que le des siete mil pesos a la hija tuya. ¿Cuál es el problema? Entonces le quiere quitarle hasta el apellido. Que firme un contrato. Y si no le quita el apellido. Aquí hay leyes. Esa mujer. Melisa. Que pelee. Estamos en Estados Unidos. Y ella está en Estados Unidos. Aquí hay leyes. Tú no puedes quitarle. Así porque sí. El apellido de una niña. Tú no puedes hacer eso. Melisa. Que se busque un buen abogado. Eso es lo que tiene que hacer. A lo último. Él va a tener que pagar el abogado de Melisa también. Que se busque un abogado. Y no sea amedrente. Del dinero y el poder. Porque hay unas leyes. Y por más dinero que tú tengas. Tú no puedes ir sobre las leyes que hay en Estados Unidos. Sí. Puedes mover esto. Lo otro. Pero de. Las leyes son las leyes. Ustedes me perdonan. Ustedes me perdonan. O sea. Las leyes son las leyes. Él no puede quitarle el apellido. Es el padre legal. Lo dice un papel. Él. O sea. Por más. Aunque firme o no firme. Un contrato. Él no le puede quitar el apellido. Ella lo puede meter a corte. Y le puede quitar el apellido. Pero la tiene que mantener. Le quita el apellido. Pero la tiene que mantener. Porque. Por sangre. Ese es el pai de él. Y en Estados Unidos. Tú tienes que mantener a tus hijos. Seas artista. O no seas artista. ¿Cómo te quedó el ojo? Que vaya y asegure con un abogado. Cuáles son sus derechos. Porque ella tiene muchos derechos. Muchos. Y además. Que le mande. A última hora. Que mande a ese tipo para el carajo. Ese tipo no sirve. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Yo sufrí eso. Porque yo era joven. Sufrí eso. Yo quería. Pues que mis hijos. Tuvieran sus padres. Que fue un error. Tenerlos. En la vida. De mis hijos. Porque lo que hicieron. Fue que hicieron más daño. Le hicieron más daño. A mis hijos. Belisa. Yo te recomiendo. Que lo dejes así. Porque a veces. Ellos vienen y manipulan a los hijos. Y lo que hacen es más daño. Les hacen más daño todavía. De que si tú crías la nena sola. Y la crías en un pai. Te digo la verdad. Te lo voy a hablar de corazón. Yo sé. Que ella quiere. Que su hija tenga padres. Yo sé todo eso. Yo he pasado por eso. Pero el error más grande mío fue. Que yo volví y recibí al papá de la niña. Y le dije. Yo nunca te la negué. Tú te desapareciste cuatro años. Yo nunca negué tu hija. Y cuando vino. Vino a manipularme la nena. Y la dañó. Y la nena mía está rebelde por ahí. Como una loca. Con un tipo que es un sociopático. Por falta de padre. Por falta de padre. Porque si ella hubiera tenido su padre. Ella no hubiera tomado esa decisión. De estar con un maldito sociopático. Así que. Búscale un padrastro. Mira padre. Es el que cría. Padre es el que cría. A última hora. Pero ella lo hizo bien. ¿Sabes por qué yo creo que lo hizo bien? Porque lo descubrió. Descubrió las mentiras de Anuel. A mí me encantó. Que ella haya salido. Y haya defendido a su hija. El honor de su hija. A mí me encantó. No me importa. Y no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Lo que diga nadie. Sin cojones me tiene. Me encantó. Que ella defendió la honra de su hija. Que defendió a su hija. Porque él. Él le prometió a ella. Uno no promete. Y eso. Que tú eres real hasta la muerte. Tú dices. Que tú eres real hasta la muerte. Que tú eres. Que tú no eres chota. Que yo siempre lo supe. Tú no eres de calle. Papi. Un tipo de calle. No hace eso. Un tipo de calle. Se pone los pantalones en su sitio. Y dice. Y asume su responsabilidad. ¿Ok? Porque tú nunca has visto. Un tipo de la calle. Negando a su hijo. Acho. Las gentes de la calle. Son los más. Acho. Son gente que. Mira. Yo te digo. No niegan sus hijos. Eso es algo para ellos sagrado. Sus hijos. Usted no me perdona. Si tú eres de la calle. Tú no niegas a tu hija. Sí, mano. Son cosas incestas, papi. Tú lo sabes. Los hijos. Con los hijos no se juegan. Pero anyway. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión, mi gente. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esa es mi opinión. Y yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Yo simplemente soy una comunicadora. Una persona que da opinión. Una persona que entiende. Yo no soy nadie. Pero a última hora. You know. La verdad es la verdad. Chúpate esta es lo que yo te mando la otra. Maldita sea la madre el que jode con los hijos. Eso me encojona a mí. Son hijos. No tienen que ver con los errores de los padres. Los dos cometieron el error. Los dos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hablar claro. Los dos cometieron el error. Chúpate esta es lo que mando la otra. Vengo ahorita. Y díganme en qué ustedes opinan. Y no me vengan a poner opiniones que son. Que no tienen la mente abierta. Yo quiero opiniones con gente con mente abierta. Con personas inteligentes. No me vengan a poner estupideces en mi canal. Que este canal es de gente que no meten buste. Y de gente que tienen capacidad total. Así que chúpate esta es lo que me mando la otra. Vengo ahorita.